Colombia Siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida Colombia te hiciste grande con el furor De tu gloria América toda canta La floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida A nuestra patria querida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando Yo viviré Colombia, tierra querida En la orquesta antorcha Colombia, tierra querida Siempre cantando toda la vida Colombia, tierra querida Tú, Colombia y yo Vamos a ser felices Colombia, tierra querida ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Yo me vuelto a Colombia Yo me quedo en Colombia Yo me quedo en Colombia Colombia, tierra querida ¡Vaya! 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 Chirinía Del monstruo Del arreglo José Oíste como le dije Monstruo Oiga maestro Oscar Esta es la música del pacífico Sabroso La orquesta torta Suena Sí señoras y señores Con fuerza Después de escuchar la chirinía Que yo me quedo en Colombia Me voy a meter en cualquier casa En cualquier hogar a pedir comida Que yo me quedo en Colombia Porque yo sé que no me la van a negar Que yo me quedo en Colombia La hospitalidad del colombiano Me llega al corazón Que yo me quedo en Colombia Yo siento Que yo me quedo en Colombia A Colombia la llevo por dentro Y tú Que yo me quedo en Colombia Mira ya Te canté Con el corazón en la mano Ahí te lo dejé Yo a Colombia Colombia Yo a 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 Colombia